Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, aseguró que solucionarán cualquier problema que presenten los semáforos que están ubicados en las diferentes calles de esta ciudad. Mira, precisamente el semáforo de la Nino Rissec, ahora mismo va a salir la grúa que la tarjeta controladora sufrió un fallo cuando el de Norte estaba haciendo unas interconexiones, algún cortocircuito o alto voltaje que reventó algunos de los componentes, ya fue reparada y los técnicos procederán el día de hoy a instalarla. Tenemos también problemas con el semáforo de la 27 de febrero con Bienvenido Fuentes Duarte, que también producto de las labores que está realizando de Norte en diferentes puntos quedó sin energía. Inmediatamente van brigadas de este departamento a resolver esa situación. INTN, su noticiero regional, provincia Ocolante. Fin